Fotografía y video Elegance Fields Saludos mi lobo, el gran amigo que era de San Andrés Órale, saludos a la gente de Badondo Saludos años, tiene que no pisamos por ahí Badondo San Andresito, yo hago el pepan Por ahí hay toda la gente, saludito Órale, ahí está, irá nomás, ahí está la espuelita Ahí lo tenemos, irá nomás, ahí se agarra ese muchacho Déjense lo, déjense lo solo Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, irá nomás Arre, arre, dijo Agua, salte porque te hace el cacánicolado Vamos a ver Vámonos Ahí estuvo la espuelita, regálenle el aplauso a la espuelita, mi gente Vámonos, aguas Agua es que el chingado todo se anda estrellando donde se le antoja su gana Ese pinche gusano se parece a mi suegra Así está la pinche vieja, prieta y mamona Y enana además No, yo como quiero a mi suegra, de todo mi corazón Que el día que se muera la voy a enterrarlo acá abajo Por si se quiere salir que se vaya más abajo No es cierto, un saludo a mi suegra, a mi suegra por allá En lo que es tu abuelo y panidalgo por allá, un saludo suegra Ya sabe que su viernes es una pinche mamada Pero ahí está Vámonos Nos vamos a la siguiente juego de compromiso por ahí Este globo Pásame el siguiente jilete, el siguiente toro para anunciarlo Y bien Después de la tercera jugada nos aguantan Se viene un bonito concurso El primero es el de arriba y el segundo es el de abajo A huevo, todo empieza de arriba para abajo ¿Quién es el segundo? La número dos ¿Cómo se llama secretario? El bohemio ¿Ya está? ¿Se viene el bohemio en el toro? ¿El bohemio en el toro? ¿El bohemio en el toro? ¿El bohemio en el toro se va? ¿De qué? ¿Se viene el bohemio? 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 ¡Ay, Diosito! ¡Se viene el toro llamado venado! Se viene el toro llamado venado Ahí está ¿Y sabemos cuál es el venado? ¿Cuál es? A ver, amigo ¿A usted le gusta la risa? No Otro que no le gusta Señorita ¿A usted sí le gusta la risa, verdad? ¡Sí! ¡Eso chinga! La risa es medicina Te desestresa Te quita de todos los problemas que andas cargando A los que no les gusta saludaré la chingada pronto Porque no les gusta la risa ¡Vámonos! ¡Ya está! Vamos a ver la siguiente jugada de compromiso Después de la tercera nos aguanta Se viene el concurso Pregando la rifa La rifa, la rifa de... Con permiso, mi hija No te pongas así que así perdió el diablo Va pasando el campano Y ahí está Arden Aguas, tú tampoco te pongas así Cebetis Este no le dicen El moreno Le dicen el Cebetis ¿Por qué? Cebetis no del cabrón Ahí está Show cotorreo Vámonos Ya está ¡Suelte lo tema a mi banda! ¡Vámonos! Ay, este pinche caballo patea ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se va la jugada ¡Dalante me comes! Ahora vamos por ahí a la banda Le piden el tema de la niña en el teléfono Para esta bonita jugada Así que se viene el corazo Se viene el jinete Vamos a ver de qué corazón le va a correr el muchacho Vamos a ver de qué corazón le va a correr el muchacho Vamos a ver de qué corazón le va a correr el gatito Vamos a ver de qué corazón le va a correr el mucho Aquí nos vemos Vamos a ver de qué corazón le va a correr el ganador Y ya viene el aportadado con el lazo Arre Vamos a ver Ahí está A ver si vas a estar comprando Ahí está Gracias para bien desgraciados Gracias 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto valora el trabajo de un chamaco que viene a reparse la vida Gracias ¿Cuánto fue el billete? Espérate 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 No le echen Nos dieron 200 Nos dieron 200 A ver quién pone un billete de 500 Órale Ahí está Va a pasar Échale un billete al chamaco De otra manera Si le vamos hablando de un guinete lastimado Órale Vámonos Ahí está Órale muchachos Nos vamos a la siguiente cuadra de compromiso Nos vamos a la siguiente cuadra de compromiso Pásale presenta La prima lång Order El nombre confó La prima El nombre El nombre Un excesito El nombre El nombre El nombre El nombre El nombre El nombre Ahí está el de Amil, ahí va. ¿Dónde hay usted? ¿De Comunicidlán? Bueno, ¿de Comunicidlán? Sí, pero ¿de Comunicidlán? ¿Dónde está Comunicidlán? ¿Dónde está Comunicidlán? Yo desde la primera vez, nunca se conocí a usted. Bueno, bueno, hay un buen día. Ya no. Pero, pero, pero... ¿Estamos bien? Yo voy. Yo voy a ir a ver con la de Amil. Yo voy a ir a ver con la de Amil. Yo voy a ir con la de Amil. Y tengo un bisito de Amil. Yo tengo otra de Amil, que está en Amil. Yo tengo otra de Amil. Yo tengo otro de Amil. Pero, pero, todo bien. Gracias por ver el video. Gracias. Ya, sin mis sabidurías, ¿comun? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ya estamos, muy bien. Ah, ah. Bueno, vamos al abiertor, vamos. Vamos. Unos. Voy a que en donde... . Vamos a ir, salve a la puerta, salvatale, allá, muchacha. ¡Garren, muchacha! ¡Ajá, se va, se va, se va! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se toma bien el castello! ¡Garren, allá, vamos a ver! ¡Muy bien, mucho eh! ¡Muy bien, mucho eh! ¡Garren, mucho eh! ¡Muchas mujeres! ¡Muy bien, muchacha! 5 chavitos, 5 chavitos que se vengan de verdad 5 niños, 5 niños, 5 niños 5, 5 niños, 5, ya viene el primero, córrele igual, córrele, 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 aquí 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 3 más 4 se vengan, también hay quien�ito yo Córrele Vamos a ver Ya vienen los, 3 más 1, 2, 1, para todo el mundo, 2, 1, para todo, de volada De volada, 2 más, 2 más, 2 más 2 más Dos niños más Dos más Dos niños más que pasen rápido Que vengan niñas, también se vale que pasen niñas Dos niños más de bolada, de bolada, de bolada ¿Quién digo yo? Vale Va a haber premios, va a haber dinero de premios para un mejor niño Vámonos Dos más, dos niños más ¿Quién más? Dos niñas, que pasen niñas, hombre Dos niñas que pasen, no vale Dos niñas corriendo ¿Quién digo yo? Rápido, rápido, vénganse, vénganse, vénganse ¿Quién? Dos niñas más Dos niñas más ¿Quién? Dos niñas más Ahí está, saludos a la cámara viajera que nos está llevando a la filmación de ese bonito caripeo Aquí en ese bonito lugar Un saludo para todos los que nos alcancen a ver Pues en el espectáculo Caripe Lleros ¡Saludos! ¡Vamos! Dos niñas más, dos niñas más Dos, aquí viene eso, ya viene eso Pasó la primer niña Bueno, no, es niño ¡Un niño más! ¡Un niño más! ¡Rápido! Ahí viene, eso Se reforman aquí del más grandote al más chiquito Míralos Ay, ay, ay Del más grandote al más chiquito Aquí formados, mijos Aquí, 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 aquí ¿Dónde van? Míralos Ay, ay, ay Formados aquí Aquí Enano Tú vas aquí adelante, hijo Luego el que sigue, el que sigue El que sigue, el que sigue Cuando diga, blanco, izquierdo Así se quedan Cuando diga media vuelta Es media vuelta Media vuelta Cuerito, color, chorrillo Es media vuelta Y con chiquito Eso, ya está Eso es media vuelta Media vuelta Ya está Vamos a ver Les pido las gorritas, Andito Las vamos a guardar en el 12 Horritas de la noche ¿Está bien? Cierra los ojos, hijo Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos No se van a abrir los ojos Hasta que yo les diga Vamos a recordar este bonito concurso Porque el tiempo premia Y se nos puede venir la noche Nos faltan muchas jugadas Así que Voces de este bonito espectáculo Que les trae su amigo y servidor Campanita Gama Shop De Hidalgo Así que vamos a ver De volada Vamos a poner a los personajes Aquí están muy juntos Se parece un poquito más atrás Aquí están muy juntos Un poquito más adelante Eso Un poquito más adelante El que abra los ojos Queda descalificado Así que vamos Con el primer personaje Que tenemos aquí Segundo personaje Vamos Vamos a ver Ahí está Miguel Saludos Para mi Ricardo Gutiérrez Y para Abraham Gutiérrez María Gutiérrez Un saludo Cuánto personaje Gracias Vamos Ya los tenemos aquí Vistos y preparados ¿Cuánto personaje? ¿Cuánto personaje? Arre muchachos Vamos Cuántas puntas costaron, ya llevamos... Tres, listo. Ahora sí, vamos a ver. Firme ya. Firme ya. A la cuenta de tres, comienza el desfile del ejército. Inicia una. Inicia dos. Inicia tres. Un, dos. Un, dos. Marchando. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Firme ya. ¿Qué está haciendo? Un celular es aquí. Aquí, aquí, aquí. Eso. Monteados, monteados, monteados. Monteados, monteados, monteados. Monteados, monteados. Monteados. Ahí están. ¿Seguro? Vamos a ver. Dice, una, dos, tres. Un, dos. 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 ¿Qué anda haciendo? Usted no va allí. Usted no va allí. Usted no va allá. Destinando a los locos. Usted va aquí. 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 Eso. Ahora, ¿qué tiene negro? Sal con una fregada ricas en negro. Que no va a desfríen los dientes en blanco. Vamos a ver. El último desfile. Nos vamos a preparar, Rosario. Una, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cuervas. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cuervas. Un, dos. ¡Alto allá! ¡Que gano! Volteado para acá. Volteada para acá. Coltado para acá Coltado para acá Ay, 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 ahí está Eso Vamos a ver Esto se llama el show de la telenovela El niño que caiga más aparatosamente muerto en este bonito escenario Se lleva el premio de un millón ¿Sale? Así que voy a empezar a matarlos Empiezo por ti, muchacho Cuando saco la pistola, vengo, disparo Caes automáticamente muerto ¿Sale? Vamos a ver Vamos a ver cómo cae muerto Dice Una, dos, tres ¡Pum! ¡Ay, uy! Sí se murió ¿De qué tenías bigotes? Si ya te toca a ti ¿Preparado? ¿Bien preparado? Sale Vamos a ver El que caiga mejor espectacular muerto Es el que gana Dice ¡Un, dos, tres! ¡Pum! ¡Ay, con qué lentitud! Fíjense, como que no se la cree Te toca a ti, colorado Te toca ¿Ya está listo? ¿Seguro? Vas a caer como perro Te revuelcas Agarras tierra Te le echas encima ¿Sale? Ya está Vamos a ver Dice Una, dos, tres ¡Pum! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡Más alta a la cama! ¡En la jeta! ¡En la jeta! ¡Vamos a ver! ¡Negro! ¡No te rías que me tocó a ti ¡Negro! Vamos a ver cómo cae el muerto ¿Sale? ¿Quieres ganar o perder? Ganar Hay de mejor muerto que ese ¿Sale? ¿Puedes escribir la patada? ¡No, no, no! ¿Sale? Ya está Vamos a ver Dice Una, dos, tres ¡Pum! ¡Ay! ¡Este cayó! ¡Pum! ¡Nachas! Vamos a ver Te toca bigotes Ya está listo Haz lo que quieras muerto ¿Sale? Puedes brincar Saltar de muerto Haz lo que quieras ¿Sale? Vamos a ver Ya está Dice Una, dos, tres ¡Pum! ¡Ay! ¡No! Se cayeron muertos Voy a checar si están muertos Checo por este lado ¿Está muerto? Bien muerto ¿Está muerto? Bien muerto ¿Está muerto? Se está muerto ¿Está muerto? Está muerto ¿Está muerto? Está muerto Vamos a ver Vamos a ver cómo se levanta Vamos a ver cómo se levanta No pasa nada No pasa nada Eso Vamos a ver Está amarrado Espera Vamos a ver Arre cuántos nudos de chavos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bájale tantito Amiglo No hombre Este carajo Creo nació con los zapatos Puesto Vamos a ver Vamos a ver Si me ayudaras David Se acabaría más rápido El concurso Vamos a ver Hijo de la chilindrina No traía más agujetas Si no le meten más nudos Eso es seguridad Saludos carnalito ¿Cómo estás Eric? ¿Qué sigue? Ahí está Ahí está Está más fácil Ya está Este va para allá Oye Este va para acá Aguas no vayan a descontar Este va para allá Este va para allá Este va para allá Ahí donde caigan Déjenlos Déjenlos donde caigan No los hagan ahí Eso Vamos a ver Uno para acá De lado Esta Se queda aquí Vamos a ver Ahora sí El primer soldado Que se levante Y venga con los zapatos Pásate aquí conmigo Se lleva El premio Número uno A la cuenta de tres Dice una Dice dos Y dice tres A ver Corre A buscar los zapatos Corriendo No se quita la máscara No se quita la máscara Corriendo Corriendo Rápido 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 ¡Van! ¡Van! ¡Rápido! ¡Van! 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 ¡Ay, negro! ¡Negros! ¡Negros! Hubieras ganado peranas como Somso con los guarachos. ¡Ponte y diga el primero que venga con los zapatos presente! ¡Gana! ¡Ay! ¡Doder! ¡Vamos! ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde? No sean canicos, de forma en el achar de la chamaca, hombre. Total, ¿qué más da? Ya está usada y apesta. Vamos a ver, voy a quitar las máscaras al que haya ganado la regala del aplauso. Más por si ahora quedan los borrachos, ¿qué? Vamos a ver. ¿Quién fue el primero? Pues vamos por este lado. Saco la máscara y le agarra el aplauso y él dio gana. Máscara. Le agarra el aplauso y le agarra el aplauso. Saludarte, quiero. A ver, son negro, que lo vio haber ganado, pero por tonto se dejó perder. Y sí está de tu color la máscara. Váñate, cualitos. A ver, sonríele. Allá a la cámara, sonríele para que salgan todo. Disaparece. Disaparece. ¿Vos no saben qué sigue? Acá, acá, acá. Buena máscara. No, parece que va ganando. Y nos vamos con el changuito. Una, dos, tres. ¡Para la máscara! ¡A pura máscara! ¡Máscara! ¡La máscara! ¡Buenos! ¡A pura máscara! De modo, ganó. De modo, ganó. Vale, pues. Los demás pasen a su lugar. Nos quedamos con el chango que ganó. Cuando está chango, pasen a su lugar, muchas gracias. Se han quedado descalificados. ¿Quién ganó? El rojo y el rojo El rojo El rojo El rojo El de café A ver, a ver Pásale tú, brazo ¿Por qué? Llegando del chale Bueno, pues bendito el café de trabajo Quinto Dios que tenemos Chacemos el trabajo Un aplauso para este muchacho que le gana Un gustazo para llegar Y el resto de la tarde nos acompañan Un aplauso para el señor Señorita delegada ¿Dónde está? Señorita delegada Señorita delegada ¿Dónde está usted? Pásale para acá ¿No está el cliente que pidió que operación Que nos dé a los hielos que le dieron? No es cierto Señorita delegada Préseme ¿Quién me presta cien pesos? Cien pesos ¿Quién? ¿Quién me presta cien pesos para darle de frío en el somato? Camarón, bravo Préseme cien pesos Cien Yo sé que si traen harto dinero ustedes Estamos fríos, mano Cien No creo que anden fríos Con este calor No pueden ¿Quién me presta cien pesos para darle de frío en el somato? ¿Quién me presta cien pesos para darle de frío en el somato? Ya salió un valiente ¿Dónde está? ¿Dónde? Pásenme cien pesos, señorita delegada Sientan amables, por favor Por favor, señorita delegada Si está ¿Cómo chingas no? Acá viene Cien Ya está La delegada puso cien varos ¿Quién pone cincuenta varos para darle primero y segundo lugar? Cincuenta ¿Quién dice no? Cincuenta ¿A dónde? Chabaco de café, ¿dónde estás? Ven acá Ven acá, hijo ¿Dónde? Acá dan cincuenta Acá dan cincuenta ¿Quién? Ah, ah, que se vayan iguales Ya está Arre, chingas Ahorita que pase yo A ver si le echan igual de cien varos ¿Saben? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién va a poner más? Pérense, pendejos Falto yo que pase Ahorita que pase yo A ver si le echan de cien ¿Quién digo yo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Ustedes qué, güey? Caliente, caliente ¿Acá? Que se vayan iguales Ya está Dijo el señor que se van a ir iguales Le toca de a cien a cada quien Cien y cincuenta son para el payaso Ya está ¿Qué pasó? ¿Quién? Órale Aquí Eso Ahí está Para que se vayan iguales ¿Ya está? Órale Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Ten Le vas a decir A la muchacha Ten mi amor Tu gasto Si no le dices Pierdes tu dinero Dice una, dos, tres Mi amor Ten Tu gasto Gasto Pero díselo a ella No a mí Como es ella Díselo Una, dos, tres Mi amor Ten Tu gasto A ver Dáselo 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 No seas como los hombres De que exalapa Y no hacen mi amor Tu gasto Y se van No, dame el de a cien Es de cien El puro de a cien Eso Aquí tienes tu ciento cincuenta Tuyo ¿Sale? Dile Ten viejo Vete de borracho Díselo Ten viejo Vete de borracho No, qué bonito Que deja Despídanse De abrazos Y besen A papá Chome Eso 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 Si no les quita la gana Una, dos, tres Eso 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 Ya volvimos Ya estamos de regreso Uno Se viene Ángeles Pechín Con la toma de nuevo Borracho Está mi gente bonita Vamos Después de esa toma Va a pasar de campana A su lugar Recuerden Que yo vengo desde el día Cuando vengo con gastos Como total pagados Vengo nada más Con los pasajes Pero hay que llevar Una moneda a casa Si yo de campanita Les ha gustado Dicen Campanita Nos has hecho rey Nos has hecho Un rato feliz Con un billete Te voy a apoyar ¿Sale? Órale Nos vamos a la jugada Y pasa el campana A sus lugares Lo que gusten Comprar Lo que sea es su voluntad Arre ¡Vamos! Habrá que compartir Nuevamente la transmisión O sea Como el que se recuerda Que más adelante Viene más tardecito El gran bailazo Gran bailazo De ciertos festejos Aquí en casa Lama festejos De Semana Santa Con los guapangueros Diferentes Y por supuesto El trío firmeza De las dos Es una sola De la cabezada 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 ¡Gracias! 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 A todos están recuperando recuerden que no se las van a acabar no se las vengo a terminar a ganar con show con la idea con el espectáculo se van a hacer una jugada de compromiso todo listo, todo preparado y el armazón de hacer el cajón de los hustos listo el torete, listo el jinete vamos a ver de que ahora salen más correas gracias, Luz te bendiga ¡Ey! ¡Espertal! ¡Ey! ¡Espertal! Pero que diga cualquiera, no es... Debajo, 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 debajo ¿Qué pasa? ¡Baja! ¡Debajo! ¡Mirate! ¿Está torcido? ¡Mirate! ¡Vámonos! Programa Ivano, se va a la jugada ¡No! ¡Si te digo! ¡Adentro de Marín, cualquier pendejo grita! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Que no gritan adentro! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Qué digo yo? ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡M resiste! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ven a ver! ¡A baco! ¡A baco! ¡Ahí no! ¡Pónganse la piedra con leche! ¡Pónganse la piedra con leche! ¡No le amarre! ¡No te lo hagas! ¡No le amarre! ¡No le amarre! ¡No le amarre! ¡No le amarre! ¡A baco! ¡En una deá! ¡No te dispones la piedra! ¡No te pones la piedra! ¡Nist collecting the 정도로! ¡A baco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suéltate! ¡Bien! ¡Un gato! ¡Fíjole! 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 ¡Aplausos! El Colorado, Satélite, San Roque, San Nicolás, Hachingayo, Pueblo es bonito, trabajamos mucho para allá, cabrón. El Salitre vamos cada año, en enero al Caricero. Mi amor, ¿tú cómo te llamas? Rubí. ¿De dónde eres Rubí? De las manzanas. A mí ya vienes de las manzanas, y esta vienes de los tefucotes. ¡Pues papá! ¡Ahora quiero dos caballeros valientes! ¡Dos caballeros valientes, órale! ¡Valientes! ¡Buenos caballeros! ¡Buenos caballeros valientes, que pasen dos! ¡Vamos, no son caballeros que... ¡Dos caballeros! ¡Dos caballeros! ¡Eso! Quien dice no he trabajado mucho a Querétaro, todo para Guanajuato, lo que es todo para San José y Turuvine, San Miguel de Allende... ¡Nombre, chingados! ¡Vamos para allá! Campanita, hace 50 años ya recorriendo. Por cierto, el primero de mayo cumplo 51 años del payaso de rodeo. mi evento va a ser en la ciudad de Tudaguelo y Palidardo en la plaza de todos están invitados más de 20 a todos en el escenario más de 10 grupos festejando el 51 aniversario del campanito escóngase un caballero que quieran yo lo voy a escoger busquense al más peleco que quieran dime a quién ven corazón aquí estamos vamos a ver uno más tráetelo 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 ya está vamos a ver no le sigues tú que vas a matar chivito frito desde el norte de Carolina ahora le quieres el chivito frito ¿quién? ¿quién es el chivito frito? en el ruedo ahora voy a pedir si hay un banquito y una silla prestenmela tantito un banquito y una silla prestenme un banquito y una silla ahorita se las vuelvo no trae mucho el cambio dice por acá eso gracias aquí está vamos a ver ahí está el banco ¿ya está? cada quien agarre su parque a ver quién con quién qué le tocó con quién a la chivita viene con las manas agárrense de las manos agárrense de las manos agárrense de las manos agárrense de las pompis van corriendo los güeyes y presta viendose de frente de frente párense de derechos agárrense de las orejas las orejas las dos orejas salen lejos alivianas las dice este pendejo Santa Teresa ábrele su cabeza San Angulo, verifícale no, San Angulo agárrense de las orejas agárrense de las orejas así como estaban, hombre ahí están ahora sí, agárrense de los ojos las narices los cachetes las orejas las narices los ojos los cachetes la espalda las orejas háganlo rápido quien no lo haga rápido queda descalificado ¿sabes? pásame ya los cientos ¿dónde están ya los cientos? ¿dónde están? pásamelo ¿dónde están ya los cientos? échamelo échamelo para que ven que le gane pásame los doscientos saludos a toda la gente de Quetzalapa Miguel Martínez ¿de dónde nos sintonizas? Miguelón échamelo si no hay cambio te damos la más cordial salieron 500 salieron 500 salieron 500 aquí están los 200 salieron el rey que no lo da bien pero el estado listado se agarran las manos las orejas las narices los cachetes los ojos la espalda las orejas las narices los cachetes los ojos la espalda las orejas las narices los cachetes la espalda las pompis ay chaparrita a ver si te vas de dónde te agarren a ver tus manitas pendejo no mames no, no, no con las manos como las mías no mames biches manitas no manches ya está ahora sí muchachas el concurso ocupa de lo siguiente se van a subir aquí aquí tengo ese pan el mío acá el ciudadito mis niños aquí no vayan a poner el cachete vínganse para acá chicas siéntense aquí órale porque vamos a andar un pinche toro bajo eso súbanse aquí aquí pongan su pedorito aquí arriba saludos a nuestros amigos de pesco vamos a quedar con este pedorito tres cosas qué va a hacer las pinches cacotas de bandol vaya así ándale así así como ella así así no te caes si te caes te rompes tu mano tu cara tu cachete chavos aquí me le van a poner diez vueltas este pinche banco así se está corriendo lo más rápido que para lo más rápido que para lo más rápido cuando terminan sus diez vueltas vienen corriendo se forman se cargan a su boca arriba de los otros y se me van a correr alrededor pegado al perillo que no lo haga bien queda descalificado que no lo haga en el mismo tiempo alrededor de lo bien por qué empezamos primero de los dos por qué empezamos primero de los dos mi público el de gorra el de gorra el de gorra espérate ya tú ve lo que hace el de la gorra sale sin soltar el banco son diez vueltas lo más rápido que puedas sin caerte sin tirarlo sin despegarlo del piso terminas tus diez vueltas vas a tu forma te pegas al marido con la puerta más rápida te habrás terminado a la puerta 3 vale vamos a la primera vuelta vamos a ir y dice 1 más rápido 2 más rápido 3 más rápido más rápido 4 más rápido más rápido más rápido más rápido 6 más rápido 7 ey llena los me ese número 2 2 2 ¡Hasta el último tiempo! ¡Órale! 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 ¡Ay! ¡Le tocó la bolita! ¡Órale! ¡Órale! ¡Venga, hermanos! ¡Órale! 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 ¡Qué aguante! ¡Esto sí es aguante! ¡Vamos a apoyarlo con corazón para la pantalla! ¡Órale! 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 ¡Feliz. ¡Sí! ¡Feliz! saluda para el pirata ¡Gloraly! ¡Hombre! Este muchachos y llegas de orgullo ¡Se veía recapagada la vieja! Parecía, parecía una pinche rana arriba de una pierna y tu, hija, ibas enseñando todo el Cuyacán A mi la 10 de mañana el pentejo va a andar así Vamos a ver Péguense acá Péguense acá Te toca a ti hijo ¿Quieres ganar o perder? Quítate la chacra Quítate la chacra ¿A qué vienes? ¿A ganar o perder? Quítate la chacra A ganar ya está A la cuenta de 3 Hice 1 Hice 2 Hice 3 Agarra su banco rápidamente Vamos a tocar la dice 1 Vamos a tocar la número 6 Si suelta el banco no se la cuento 3 Si suelta el banco no se la cuento Vamos a tocar la número 5 Échale ese banco la número 6 Péguense pinche gallina culeca 7 Échale el banco la 8 Ah pinche se picanero que era 9 Échale, échale rápido ¡Hice 3 ¡Vamos! Un saludo para él, es de Catalina Villanueva. También le dan muchas cuentas, quién sabe ya cuántas cahuamas trae encima de este muchacho. Dale, me gusta, dale, me encanta, dale, me divierte lo que tú quieras. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¡Vamos! 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 Cuando caíste, hasta acá escuché cómo lo hiciste. Hasta el aire se te salió. ¡Mienta! Agarren cada quien a su pareja, nos vamos a la premiación. ¡A ver mi gente bonita! Tenemos 200, tengo que regresarles de 500, 300. ¿Quién dice que para yo de otros 100 para que se lleven un 6 cada quien? ¡Casi hay un 6 cada quien ahora! ¡Órale! ¿Quién? 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 ¡A ver! ¡Vamos a ver primero quién es la pareja ganadora! ¡Agárrenla a su pareja! ¡Agárrenla a su pareja! Cada quien venganse para acá, los aplausos. Venganse. ¡Venganse! ¡Vamos a ver! ¡Ahorita! ¡Ahorita vamos a la eliminatoria! ¡A ver! ¡Pareja número uno! ¡Regálenle el aplauso! ¡Si pierde o gana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahorita! 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 ¿El de la gorra o el de la playera negra? ¡Pues tú, Pedro! ¿Por qué no la tiraste bien? ¡Ahorita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Calló? ¿Calló? Sí, cayó. ¿Calló? Sí, cayó. Beso, beso, beso. Ahora no, a su lugar, se lo ha descalificado. ¿Quién más cayó? ¿El del rojo? ¿El del rojo? ¿El del rojo? ¿El del rojo? ¡Un del rojo! Un del rojo, nos quedan cuatro. ¿Las niñas cayeron? Sí. ¿Quién cayó? ¿Calliste, mi amor? ¿Calliste, mi amor? Ya está. Páñense bien. Acá, acá. ¡Girala! Las manos en la cabeza ya Pon pinza el aire ya Inicio 1, 2, 3 Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta larшеito Si no da vuelta, voy a descal Bath posición dar inducto shelly Sauce La descal чувствует no se egce más rápido, más rápido vuelta, vuelta vuelta más rápido más rápido más rápido Bueno, yo no lo tengo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ya han caído la liga. ¡Ya se ha caído la liga! ¡Ya han caído la liga! ¡Más rápido! ¡Las liga, a las liga, las liga! Habrá en el payase. ¡Le estoy atrapado en mi esposo acá! ¡A ti, a ti! mil gracias mil gracias gracias Armandito gracias ahora que pongan ¿cómo? Gael si se tardan otras dos o tres horas un día salen puras orejas vamos Gael si es malo si es malo nos queda nos queda doscientos pesos salen voy a dar a la primer mujer que entre al ruedo a la cuenta de tres corriendo corriendo tres horas adultos ¿cuántos? ocho ¿qué pasa otros dos otras dos ¿quién? ¿quién? abril abril mayo junio junio ¿dónde está abril? ¿qué pasa? dos damas dos damas dos damas dos damas dos damas ¿quién? dos damas más préseme el banco que me voy a prezar de su prato y viene lo más por mí acá viene la otra acá viene ¿qué pasó? allá la delegada pues no no pasó hijo el banco el banco préseme su banco el banco el banco ¿dónde quedó el banco? préseme su banco préseme su banco oiganme oiganme preparando la música de favor préseme lo tantito préseme lo tantito ¿quién nos presta el banco? préseme ahorita por favor gracias vamos a ver ahora mis niñas ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? 18 ya está ¿cuántos años tienes hija? 20 vamos a empezar por la más chiquita aplástate aquí acá aplástate ahí ahí sienta pero vente vente para acá vente para acá 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 vamos a ver la muchacha que le perremas fregón a la muchacha que está sentada se lleva el premio de 200 20 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 21 21 20 21 20 21 21 22 23 23 25 te quitas el suéter te lo pasas por rato todo el truco le fallas bonito te lo colocas en el juego algo que tú quieras conectar préstame un suéter un suéter ¿quién trae un suéter que me lo preste de volada? un chaleco, un suéter, un reboso lo que tengan a la mano ¿quién? ¿quién? rápido un suéter, un reboso porque no creo que te quieran quitar la blusa un suéter, algo algo ahí traes ya está agüed, agüed, agüed sobre la marcha te lo vas quitando sobre la marcha ¿cómo te llamas? Rubi a la escena baila, perreo así dicen una, dos pero es música nuestro vámonos vete, vete, vete ay, ay, eso ay, ay, ay agarrate, agarrate agarrate ay, ay, eso sí, sí eso, pásale abajo suéter, abajo, abajo te falta eso duro, duro pero pásase en la cara que huele a lo que trae ya, 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 ya pésame tu mesa pésame pésame ay, no, pésame ese no vete, ahorita ahorita de los dos dobles pésame ahí está suéter tú no levantas ahí ay, esa es la delegación ¿hay esa la delegación? señora delegada aquí están sus hilachos ya está ¿quieres ganar o perder? si pierdo das premio no el premio es para la que lo haga mejor son 200 baros la que baile la que perrema chingón ahorita buscamos la chela no te preocupes ¿sabes? no, si esta tiene cara de borracha no, Mami eso vamos a ver ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Macarena ay a tu cuerpo alegria Macarena que es cosa buena ahí ahí está vamos a ver huele música de perreo dice una dice dos y dice tres ¡juga! vámonos ¡bravo! ¡es buenísimo! ¡es buenísimo! ¡es buenísimo! ¡es buenísimo! ¡yueeeex! ¡yue! ¡es buenísimo! eso la hurca la hurca ¡eso! monta la hurca monta de frente ¡ Gracias ahora por ¡收case de frente! ¡etí de frente! ¡ platéle de frente! ¡ otéime! ¡so si! a su ¡arriba! ¡arriba la palma la palma ¡Esto! ¡Ya está! ¡Alto! ¡Vente para acá esta gordita! ¡Lleva con tu lecho que es de la relegación! Lo presumí como si fuera del grupo. Pero ya está. ¡Vamos a ver! A la que le aplaudan más fregón se lleva los 200 baros. ¡Aplausos para la gordita Pierre de Ogana! ¡Un brazo que ya bailaste las cámaras! ¡Aplausos para la Macarena! ¡Pinche Macarena! ¡Eso Macarena! ¡Mucho Macarena! Esta chamaca, si no estudió, ya no se puede enseñar. De bailarina a la base de bailarina. ¡Toma tu premio! ¡Ya ganaste sus primeros 200! ¡Gracias! ¡Macarena! ¡Ven! ¡Cállate! ¡Se ha parecido burra! ¡Lleve ese banco y entregame allá, por favor! ¡Sea educada! ¡El Banco del Ministro! ¡Eso! ¿Qué veremos? ¿Qué veremos en el arío? ¿Qué es lo que ha sido todo? Quiero agradecerle a este hombre, compañera, por parte del Estado de Nalbo, la República ha recorrido durante el Estado de Michoacán, Morelos, Pobla, gente de Jalil Bellera, donde este gran hombre hace gran aplauso en causa. Por ahí, un agradecimiento especial a él y un fuerte aplauso para este gran hombre de una grande leyenda. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Alcajón? ¿No la van a votar o qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa aquí con nosotros al centro del nariz? ¡Ja, ja, ja! No sé, como alcajón. ¡Bueno, sí o no! ¡Aquí se la quiere! ¡Vamos! 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 Nos vemos en San Antonio, Zaragoza. Por allá estaremos trabajando a partir de las 4 de la tarde. ¡Gente bonita! ¡Búsquenme en el Face como Campanita Gamachou! ¡Un saludo! ¡Los quiero mucho! ¡Que se vayan tranquilos a casa! ¡Que en esta noche que está con dos y cada uno de nosotros! ¡Tengan un sueño! ¡Feliz, tranquilo y sincero! ¡Que sea quien más quiera! ¡Soy a su amigo y servidor! ¡Campanita Gamachou! ¡Que no les dice adiós sino hasta la próxima! ¡Bye bye! ¡Nos vemos! ¡Gracias!